El 22 de agosto se celebra como cada año el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivado por la Religión o las Creencias gracias a un decreto establecido por la ONU con el objetivo de condenar la violencia o el terrorismo en contra de las personas que en todo el mundo tienen sus propias creencias o posturas religiosas. De acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las personas gozan del privilegio de expresar de manera abierta su postura religiosa, sin que por ello sean víctimas de algún atropello o vulneración de sus derechos. Así lo detalla el doctor Fabián Acosta Rico, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Y de ahí que nos, efeméricamente, esa palabra existe, nos gusta hacer esa retrospectiva en la que, pues, notamos como precisamente hemos ido avanzando. Sin embargo, la realidad señala que en distintos países del mundo sus habitantes son perseguidos, torturados y humillados debido a diferencias religiosas. Las sociedades árabes, guatabitas, sumitas, como la de los judíos, tienen que ejercer violencia contra la mujer, por ejemplo, al mantenerla sumisa hacia la autoridad del varón. Así son básicamente las religiones islámicas. Se necesita una mayor participación de los gobiernos para castigar los actos de violencia en contra de las víctimas por estas causas y un mayor compromiso de las organizaciones como iglesias, escuelas, para educar a la población a fin de que estos hechos no sigan ocurriendo. El intercambio religioso en todos los habitantes del planeta es una manera de acabar con las diferencias que solo llevan al odio y la violencia entre los seres humanos. Eso es lo que intenta el diálogo interreligioso, comentar, ¿no? Ya no ver al otro, al distinto, al que no protesta mi fe. Especiales Zona 3, Laura Martínez Gamiño en la producción, Román Ortega.